Ustedes pueden ver, allá va don Rurico García, quien es el padre del joven Omar García, quien murió esta madrugada, perdón, que murió ayer en horas de la madrugada aquí en San Pedro Sula, todo porque bailó con la persona equivocada en una fiesta que había en la zona norte del país. Y pues esto es muy lamentable. Vamos aquí así, si nos permite don Rurico, estamos en vivo a través de noticieros hoy mismo, en este momento don Rurico. Lamentable lo que ha pasado con su hijo, que le han quitado la vida por bailar con la persona equivocada. Sí, exactamente, ahorita me lo están entregando aquí en el seguro, lo llevo para aquí, para la colonia de Stíbez, darle un velatorio, pero ¿qué vamos a hacer? Si Dios sabe lo que hace, no podemos evitarlo, y pues por andar quizás los dos, el muerto y el lechor, por estar en estado de veredad, cometieron el error. Entonces pues no hay más que esperar que Dios... Su hijo se puso a bailar con una muchacha y aparentemente ella andaba acompañada. Así es, ella andaba con otra persona y entonces el error pues sabe bien que cuando uno va a una fiesta, no lleva pareja, saca lo que está más fácil para poder bailar con ella. Ahí quizás la muchacha tuvo algún error en haber cedido el baile. Sí, entonces pues, ¿qué vamos a hacer? Pasaron los minutos, ¿su hijo salió de la fiesta a comprar cigarros a una estación gasolina? A la 1, que está al frente al... Y entonces a los títulos tuvieron los cinco tiros que le pegó. ¿Su hijo trabajaba en un call center? En un call center, así es. ¿Bachiller bilingüe? Bachiller bilingüe, sí. ¿28 años? 28 años, sí. Bueno, lo sentimos mucho, don Rurico. Gracias a usted. Don Rurico, lo lamentamos mucho, pues la tragedia que está viviendo este señor Sanpedrano, quien ha perdido a su hijo en una fiesta que llegó su hijo, Omar García, de 28 años, y que lamentablemente pues llegó a bailar con una persona y ella andaba acompañada, según lo que hasta el momento ha indicado don Rurico García. Ustedes han visto las imágenes de este señor, quien es la víctima, quien tras salir de las instalaciones donde se estaba efectuando la fiesta aquí en San Pedro Sula, pasó por una estación gasolinera y posteriormente ahí se encontró al hechor y este le infirió cinco disparos. Lo llevaron aún con vida al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde lamentablemente no se pudo hacer nada y él en este momento, el cuerpo de este joven, ha sido ya retirado aquí de las instalaciones de medicina forense de San Pedro Sula. ¡Gracias!